Jorge Manuel Bencosme Soy artista plástico dominicano y a través de este video quiero explicar algunas experiencias sobre mi relación al maestro Oviedo buscar entrevistas empecé a darme curiosidad a seguir investigando sobre la vida del maestro y descubrí un sinnúmero de cosas que lo podría resumir todo el maestro me dio confianza me inspiró confianza a arriesgarme a entender que no hay limitante que no hay edad que no hay escuela que no hay barrera que te detenga y hoy día el maestro desafió todos los parámetros y todo el mundo conoce la historia para mí en lo personal el maestro no ha muerto vive en cada una de estas obras maravillosas que no ha dejado simplemente lo pueden buscar en las redes sociales algunos museos algunos museos algunas instituciones públicas donde el maestro dejó su aliento plasmado podemos mantenerlos vivos cada vez que veamos una de estas obras y su legado entender que no hay barreras que no hay escuela que no hay limitantes cuando tú eres un artista de corazón aclaro que no estoy en contra de ninguna formación de ninguna escuela que no tengo nada en contra de eso al contrario puedo decir que que es muy bueno a lo que me refiero específicamente es decir que cuando tú te entregas por completo y te crees lo que tú eres y reconoce te reconoce a ti mismo como tú eres no hay limitante que te detenga no hay parámetros simplemente seguir adelante hablar del maestro Viedo en esta circunstancia después de su partida es un poquito triste ya que está muy reciente lo que ha sucedido y aún no logramos no logramos captarlo bien no sentimos que está aquí y que simplemente ha sido una falsa al alma mi experiencia con el maestro yo puedo decir que es la persona que más me ha influenciado la obra del maestro no traería nuevas experiencias no traería nuevas historias la ves hoy la ves otra vez mañana la ves pasado y cada día te va a hablar una historia diferente un lenguaje diferente el mejor legado que nos deja el maestro es que no hay limitante aprender a abotar los miedos y simplemente creer en uno mismo para poder avanzar el maestro la mejor forma de describirlo es como el arte dominicano con la parte muy importante que es la verdad que es unaatura que es una tuve que es una caja una cosa la que se va a hablar que es una caja Gracias por ver el video.